¿Quién no ha probado alguna vez la famosa tarta de la abuela? Es esa tarta en la que se van intercalando capas de galletas, natillas y chocolate para crear un conjunto que está de auténtico escándalo. Os voy a enseñar a preparar unas natillas 100% caseras con una textura buenísima y una salsa de chocolate de sabor potente para que esta tarta empiece a estar entre vuestras recetas preferidas. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Para preparar las natillas, 500 ml de leche, una rama de canela, la piel de medio limón, 3 yemas de huevo, 70 gramos de azúcar y 40 gramos de harina fina de maíz o maicena. En casa nos gusta que para esta tarta quede espesa como después podrás ver, pero si la prefieres un poco más líquida puedes utilizar solamente 25 o 30 gramos. Para preparar la salsa de chocolate, 200 ml de nata para montar, 250 gramos de chocolate en tableta y 40 gramos de mantequilla sin sal. Y para las capas de galleta necesitarás galletas las que prefieras y mejor si son rectangulares o cuadradas, de cantidad las que necesites según tu molde. Yo he utilizado 64 galletas cuadradas para mi molde de 9x9 cm. Leche para mojarlas y un chorrito de licor o brandy, aunque recuerda evitar el alcohol si la van a consumir niños. Empezamos preparando las natillas caseras. Casca los huevos y voy poniendo las yemas en un bol. En esta receta las claras no las vamos a utilizar. Añade el azúcar y la harina fina de maíz. Mezclado todo con unas varillas. Al principio verás que cuesta un poco, pero en poco tiempo se irá transformando completamente. La mezcla estará lista cuando su textura sea cremosa y tenga ese color blanquecino. Pela la piel del limón. Para ello te recomiendo el uso de un pelapatatas y hacerlo lentamente para que solo te quedes con la parte amarilla y nada de parte blanca ya que aporta amargor. Pon un cazo a fuego medio y vierte en él la leche. Añade también la piel del limón y la rama de canela. Cocina durante 5 minutos o hasta que veas que la leche empiece a burbujear. En el mismo bol en el que habíamos preparado la mezcla anterior, vierte la leche infusionada haciéndola pasar por un colador para evitar los trozos de limón y canela. Y remueve bien. Pon de nuevo el cazo a fuego suave y vierte en él la mezcla. Sigue removiéndola con unas varillas de forma continua hasta que las natillas se espesen. Verás que lo hacen de golpe y rápidamente. Cuando se formen estos surcos significará que las natillas están listas. Así que aparte el cazo del fuego y déjalas enfriar mientras sigues con el resto de la preparación. Vamos ahora con la salsa de chocolate. Para ello pon un cazo a fuego medio y vierte en él la nata. Ve removiéndola de vez en cuando con unas varillas y en cuanto empiece a hervir aparte el cazo del fuego. Añade el chocolate troceado. Y también la mantequilla. Con una lengua de cocina remueve bien hasta que el chocolate y la mantequilla se derritan por completo. Verás que se obtiene una salsa de chocolate deliciosa y con muy buena textura. Ya podemos empezar con el montaje de la tarta. Prepara un recipiente con leche y licor. Las galletas. El molde. La salsa de chocolate. Y las natillas caseras. Ve mojando las galletas una a una, por un lado y por otro rápidamente. No las mojes más porque si no podrán ablandarse demasiado. Ve colocándolas en tu molde para crear la primera capa de galletas. Vierte encima la mitad de las natillas y extiéndelas con una lengua de cocina. Vuelve a poner otra capa de galletas. Y encima vierte la mitad de la salsa de chocolate. Extiéndela también por encima de las galletas para que queden cubiertas. Ahora repetimos todo el proceso de nuevo colocando una capa de galletas. Por encima las natillas restantes. Otra capa de galletas. Y por último la salsa de chocolate que queda. Introduce el molde en la nevera y déjalo reposar al menos dos horas para que la tarta se compacte y sea fácil de cortar y servir. El primer corte es el más complicado pero aún así ya ves que queda genial. Te recomiendo prepararla un día o dos antes de consumirla ya que conforme pasa el tiempo está incluso más rica y su textura es más consistente. No me digáis que no está de auténtico escándalo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuestros próximos vídeos de recetas y anímate también a seguirnos en las redes sociales.